Con lo que nos contamos, el que con la plaza colaboradores se trata a diario, tiene que ir seleccionar o decidir, más bien, lo que va a ser en los últimos días, en los últimos días, en el principio. Porque es que los señalitos ya están. Lo que tiene que ser, quizás la que se está, hasta la vida, tiene que fácil o comprender o fácil o descargar su cabida humanidad, y además, si no hay mucho más, ya están las casas de la vida. Gracias. 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 Gracias.